El precio de berries, ¿a cuánto anda? El precio varía ligeramente, pero es un precio que se mantiene y que genera utilidades importantes, porque las berries de aquí van a los rincones más remotos del mundo. Berries de Jalisco están en Japón, en Corea, estamos trabajando para que entren a China, es parte de la cartera de proyectos de Jalisco para China, las berries, la carne de cerdo, la carne de bovino, donde hay que resolver ahí varias cosas para poder entrar por allá, la carne de pollo, el huevo deshidratado, está llegando a África, de Jalisco a África, entonces Jalisco debe de ser una gran potencia de producción de alimentos, pero esto debe de convertirse en una oportunidad para la gente del campo que produce en mejorar sus ingresos, y esa es parte de la tarea. ¿Y la chía? La chía es otro de los cultivos para diversificar la producción, hay que reducir en algo la superficie de maíz. ¿Estaba ya la chía olvidada en México? Olvidada, y es de esos fenómenos que de repente se le van encontrando a este granito particularidades muy benéficas para la salud de la gente, y la gente en este tiempo está muy informada, percibe eso y empieza a demandar. El año pasado en Jalisco se sembraron ya 35 mil hectáreas de chía. En el 2012 fueron como 10 mil hectáreas, o sea, tuvimos un brinco de 10 mil a 35 mil bajo contrato. Y para este año va a crecer, yo estimo que por las 80 mil hectáreas, entonces vamos a ir teniendo alternativas en el campo. ¿Y se consume en México o es también para exportación? Se consume algo en México y la mayor parte es para exportación. Pues nomás en el agua de limón. El agua de limón, pero hay que incorporarla, hay que adicionarla a los alimentos diarios, el granito hay que ponerle en el alimento. ¿Qué rendimiento tiene la chía? La chía es un cultivo que nos da entre 700 y 800 kilos por hectárea, pero tiene un costo de producción muy bajo, o sea, porque es un cultivo muy simple, muy rústico, y tiene un valor impresionante. La cosecha del 2012 se estuvo colocando hasta 140 mil pesos la tonelada. Ah, caray. De chía. Ahorita anda corriendo por los 80 mil pesos, bajó mucho, pero sigue siendo muy buen negocio. En este año próximo yo creo que va a bajar, va a ser la tendencia a la baja, pero va a seguir teniendo un margen muy amplio de rentabilidad. Va a bajar porque va a crecer la superficie y se debe de estabilizar en alrededor de unas 100 mil hectáreas en el estado. Y son pocos rincones del mundo los que producen chía. Uruguay, Argentina y Jalisco, en este momento. Y el girasol tan popular en Europa, por ejemplo, ¿por qué aquí hasta ahora se pone de moda? Bueno, el girasol, a ver, yo lo conozco desde que se hicieron los primeros intentos, estaba estudiando cuando empezó el impulso a querer adoptar el girasol. Tuvimos muchos problemas con la mecanización de la cosecha en las primeras etapas y ese problema está resuelto. O sea, hay cosechadoras ya evolucionadas de precisión para que el girasol se coseche bien y no se tire. Y ese era el problema cuando menos hace un buen número de años. Y es un problema que ya está resuelto con tecnología. Y además en esos tiempos, en años pasados, no estaba muy integrado a la dieta de consumo. Entonces había un problema también de mercado. Ahorita hay una demanda de las industrializadoras de los productos oleaginosos por girasol para producir aceite y muchos derivados. Porque no se echa a perder absolutamente nada. Se saca el aceite y lo que sobra es una pasta de alto nivel proteínico para el ganado. Entonces va para el ganado o para otros derivados. Y hay, por lo tanto, ya las condiciones para crecer. El girasol, yo lo quiero comentar que lo empezó a adoptar fuerte en los últimos años Guanajuato. Tiene varios miles de hectáreas sembrándose de hace dos años para acá. Pero yo no dudo de que en este año y el próximo estamos operando a Guanajuato en producción de girasol. ¿Pero tenemos agua para riego? El girasol, cada cultivo de acuerdo a sus necesidades. Y en ese sentido hay que impulsar la ubicación con buen nivel de precisión. El girasol es un cultivo de poco requerimiento de agua. Funciona solo con humedad residual si tenemos buena humedad residual. Como en este año con el temporal que se prolongó bastante, bueno, tenemos suelos muy húmedos. Esa humedad es suficiente para que el girasol nazca, se desarrolle y produzca. Si podemos darle en algunos lugares un riego de auxilio, bueno, pues mucho mejor, produce más, más seguro. Entonces este tipo de condiciones son las que hay que ir revaluando para poder impulsar su establecimiento en determinadas partes. Entonces, ¿en qué meses es oportuno sembrar girasol? En invierno o en primavera, verano. Es un cultivo que nos puede funcionar bien en los dos ciclos. En invierno, ¿de qué se trata, Marcos? De impulsarlo como un segundo cultivo. O sea, la gente cosecha el maíz, tenemos humedad, hay que sembrar girasol. También se puede sembrar lenteja, también se puede sembrar cártamo como segundo cultivo. Las que vamos primero por el girasol, por una demanda de mercado muy bien determinada. Las mismas empresas que compran girasol, compran cártamo. Funcionando bien el ejercicio de ahorita de agricultura por contrato con girasol, en el siguiente ciclo incorporamos cártamo a este grupo, en la costa Cacahuate, que también se está importando de otras partes del mundo. O sea, tenemos muy buenas posibilidades, solo hay que acercar a los actores y crear las condiciones de confiabilidad, de certeza, acercar a la banca de desarrollo para que financie lo que no puede financiar la industria privada. Y esa tarea es la tarea del gobierno, facilitar y no entorpecer. Y en ese sentido creo que tenemos una situación prometedora en el Estado para cambiar rápidamente, y rápidamente no es de un año para otro, situaciones que traen muchos años, pero para avanzar con velocidad. Pero, ¿de qué recursos humanos y económicos dispone la CEDER para realizar todo esto que nos estás contando, Héctor? A ver, el equipo promotor es el corazón de la CEDER, el personal especializado hay que sacarlo de donde esté. Las universidades tienen gente con muy buena formación, las empresas privadas han desarrollado la capacidad de los técnicos de muy alto nivel, tenemos técnicos del mejor nivel del mundo, para acompañar el proceso de crecimiento, de expansión. En el girasol, los técnicos que se están encargando de capacitar a la gente y a nuestros técnicos, son los técnicos de las empresas que están participando, no son del sector público. Entonces, en cada caso hay que buscar dónde están las fortalezas, y no atarse a un modelito donde sólo los del servicio público son los que tienen la capacidad de hacer eso. Hay que hacer esto una cuestión dinámica, versátil, para encontrar las virtudes donde las tenemos y detectar los vicios donde están también para irlos superando. Si me permiten, Marcos y Héctor, vamos a hacer una pausa, y también nos gustaría que nos platicaras, Héctor, de la paradoja del famoso ganado vacuno en Jalisco, o sea, la creación de reces, ¿no? Sí, sí, claro que sí, que es otro segmento donde tenemos para dar mucho más de lo que estamos dando ahorita. Pero totalmente. Si hacemos lo correspondiente, y ni siquiera son cosas de grandes inversiones. Bien, pues hacemos una pausa, si les parece, regresamos. Esto es Caracara.